El tema se llama Anabel, Anabel, que te amo, Anabel, te quiero, Anabel, que te quede a mi, Anabel, que te quede a mi, Anabel, que te quede, vamos, improvisando, aquí está el canto, me llamo a su cara, viva San José, le doy, se llamo a la pes aby a su cara, tu te amo, te quiero, Anabel, que te quede a mi, Anabel, que te quede, Anabel, que te quede, Anabel, que te quede,